Y de las grabaciones bajadas de hielo, se llama la güerita pachanea Y esta es la nueva sensación del norteño barra Quiero bailar con la güerita pachanea Y de las grabaciones bajadas de hielo, se llama la güerita pachanea Con su mini pala, no hay ganas que se resista Con su movimiento y es la reina de la risa Mi mío, mi mío, mi mío, mi mío Buena, buena güerita pachanea Acepta ser tú, mi pareja, yo quiero ser tu bailador Buena, buena güerita pachanea Acepta ser tú, mi pareja, yo quiero ser tu bailador Buena, buena güerita pachanea De tanto bailar a este ritmo, tú me robaste el corazón Buena, buena güerita pachanea De tanto bailar a este ritmo, tú me robaste el corazón ¿Y qué será mi copa, Nani? Quiero pa' presidir en Nuevo León, Tijuana, Guanajuato Y lo que se le ocurra, amigo Quiero pa' presidir en Nuevo León, Tijuana, Guanajuato ¡Ah, se me olvidaba! ¡Esta es la nueva sensación! Quien, 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 quien Yo quiero bailar con la güerita pachanea Para que va llegando a estos diositos piropea Con su mini pala, no hay ganas que se resista Con su movimiento y es la reina de la pista Buena, buena güerita pachanguera Acepta ser tú, mi pareja, yo quiero ser tu velador Buena, buena güerita pachanguera Acepta ser tú, mi pareja, yo quiero ser tu velador Buena, buena güerita pachanguera De tanto bailar a este ritmo, tú me robaste el corazón Buena, buena güerita pachanguera De tanto bailar a este ritmo, tú me robaste el corazón Y dice, vuelta, 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 vuelta Sale que luego todo gusto, dejo el tema con cariño para ustedes De las grabaciones pasadas y lo más reciente ¡Gracias! Gracias.